Vamos a preguntar sobre su vida personal. Vamos a presentarla sin esperar más a Dalia Gutmann. Así entra, haciendo nuestro humor. ¡Feliz año! Hola, amiga. Hola, bella viejos. Hola, Dalia Gutmann. Muy bien. ¿Todo bien? Bárbaro. Ay, chicos, qué lindo lugar. Viste, te sentís como un casa. Es reacogedor. Ves, armate. Adelante, mirá. Silla en medio, por favor. Ah, mirá qué copados. La galán de oliendo. ¿Cómo andás? Bien. Fantástico. Fabuloso. Sí, re bien. Mirá. Yo soy medio torpe. Viste, es torpe. Soy medio marle. Amo conocer gente así porque no me siento sola. ¿Son torpe? Eh. No, hiper. Creo que si somos como... Viste que hay gente que nació con ese don tipo chavo del ocho, que siempre dice algo de más, se cae. Y todos se callan la boca y vos quedaste como diciendo en el comentario. Exacto. Pero bueno.